Mientras, a bordo del rey Necajún, Pierre Leblanc, conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pitt. Papá cazaba tiburones. Yo cazo tiburones. Lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones. Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matar, comerse y expulsarte. Lo que hago lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. El tiburón ha visto en el pantalón de Patik. Hay varias víctimas. El tiburón tiene un alpolo oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interpondras, tengo cosas que hacer. Esto es un tiburón lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes, tiene poco que temer en el golfo. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. Los trescientos cincuenta víctimas del depredador se pueden observar en todo su esplendor. Exhibiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador, este lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. El lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. El gran pez se adentra en el océano a sus pies. La velocidad del lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sark! Aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas, poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese tiburón se está ganando un buen maporro! ¡Dale, Char! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya forma de chapotear! ¡No basta de juegos! ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Pero mira qué dientecillos! ¡Oh! ¡Va a quedar genial en mi pared! ¡Ha llegado la cena, chico! ¡Súbelo a la cubierta! ¡A bordo del reino cajón, Scalipid comprueba la captura del día! ¡Sí! ¡Es el hierro de mi padre! ¡Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando! ¿Cómo lo sabes? ¡No es lo bastante grande! ¿Te parece un mega? ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Está un... ¡Hola, hola, holita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla... ...cuando le clave el arpón. ¡La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia! ¡No esté padea para la manchada! ¡Mira, hola, 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 hola! Un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. Recuerda, cuando construyas un cementerio, evita las zonas costeras de alto riesgo. Este suplemento de minerales no sería necesario si el tiburón mantuviese una dieta más nutritiva y equilibrada. ¡No! 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 ¡Gracias! El tiburón vuelve a la ruta para concentrarse en su crecimiento personal. Mostrando un comportamiento más propio de las ballenas o los delfines, este tiburón puede usar un biosonar para localizar presas potenciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras aún les quede aliento, los tiburones siguen siendo una amenaza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! La caza masiva de los depredadores principales de Pática ha provocado una superpoblación de siludos, lo cual no le viene mal a la abusona de Rossi y la Caimán. Para atrapar a un tiburón hay que ser tan rápido como un tiburón. En el estómago de un tiburón se pueden acumular una gran variedad de cosas raras. ¡Suscríbete! 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 El hambre es el combustible que mueve al tiburón Lamia. ¡Gracias! 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 La piscaduca es un pez de agua dulce que se encuentra comúnmente en la zona de los grandes lagos. No sé qué hace aquí... ¡Gracias! 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 El tiburón Lamia debe regresar a su hogar oceánico. ¡Gracias! 400 millones de años de evolución y sin embargo, el tiburón es devorado por una futura maleta. Los lugareños conocen cada rincón del pantano. El pantano de Fatik siempre ha sido punto de pesca de siluros. El pantano de Fatik siempre ha sido punto de pesca de silencio. Creo que esas cosas son un imán para los pelos y la suciedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiburón es ahora un adolescente, con lo que podremos esperar angustia, hastío y una cuestionable toma de decisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Ver a un mero comer puede ser fascinante y un poco nauseabundo Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Los órganos sensoriales del pistón Lamia están cerca de su boca Un tiburón nunca deja escapar una fiesta grasienta Alguien debería haber asistido a las lecciones de seguridad con armas Los órganos sensoriales del pistón Chuckián Los órganos sensoriales del pistón Aunque son adorables, estas blandas criaturas no ostentan un gran valor nutricional ¡Suscríbete al canal! 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 Por la contaminación industrial en 1996, el lago Dead Horse se designó como objetivo de esfuerzos conservacionistas Algunos tiburones devoran a sus hermanos en el útero ¡Suscríbete al canal! En el mundo marino, donde o bien matas o mueres, los mutágenos que mejoran el rendimiento otorgan ventajas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte A pesar de que estar en tierra firme es divertido no estar muerto, también lo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil no ver el impacto de los humanos en la naturaleza de la zona ¡Suscríbete al canal! 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 Este tiburón permanece atento a cualquier cosa que pueda considerarse comida Queremos agradecer a Soluciones Sunshine su apoyo que ha hecho posible este programa Queremos recordar a nuestro público que la clonación en masa y la manipulación genética es hoy más segura que nunca para nuestros militares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El tiburón vuelve de nuevo a su refugio seguro. ¡Suscríbete! El artista se pasó 16 años construyendo esta estatua con desechos del lago, para luego verla de vuelta en el lago a mano de los intoxicados residentes locales. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el momento de su nacimiento, los ojos fríos e inexpresivos del tiburón están constantemente buscando comida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A pesar del aumento en vigilancia aérea, la confianza de los turistas y los lugareños no está en su mejor momento. Se ha ofrecido una recompensa. El tiburón deberá tener cuidado hasta que los cazadores se cansen. El tiburón deberá tener cuidado. El tiburón deberá tener cuidado. El tiburón deberá tener cuidado. Se acaba otra caza de tiburones. Tiburón contra delfín, orca contra calamar gigante, barco contra columna. Cuando se busca imponerse, la batalla suele ser mortal, con la supervivencia como premio. El tiburón deberá tener cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 En muchos lugares los hilos gigantes causan más muertes que los tiburones, como la cuenca del Amazonas o el parque acuático Esplasmanía de Garland, Texas. ¡Gracias! 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 hechos es una de sus funciones más útiles. Los hábitos reproductivos de las barracudas son un misterio. Una vez compré un DVD en el mercado negro que se suponía que convenía a barracudas apareándose, pero resultó que era una propia pirata de... Esta es un peligro de las barracudas. ¡No! ¡Shit! ¡Suscríbete! Solo aquí el tiburón puede descubrir el milagro del amor propio. Hasta que la policía local zanje su disputa sobre la jurisdicción, estos dos son una atracción muy llamativa para los buceadores que se hacen selfies. ¡Suscríbete! Este tiburón es una especie de supercarrocinco con una falta total de lo que podríamos llamar discriminación dietética. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!